Presupuesto 2015 ha llegado al Parlamento, seis lunas lat, un día más, ahora va a querer que el gobierno está sin el sudez de entregar un presupuesto en el tiempo, es aquí. No asocié el presupuesto aquí. Ayer ahora está en una reunión de comisión central, que es el miembro de el Parlamento, también hay tiempo para estudiar aquí, para que se preguntan por escrito, pero ahora va a pasar arriba el presupuesto aquí, para que el Consejo de Rato de la Vista concluya con el presupuesto aquí. El contenido no está mucho diferente del presupuesto de 2014, el presupuesto de la huelga de Humber, pero por anticipar que hay dos huelgas de Humber en la camisa sobre el presupuesto de 2005, un copy-paste del presupuesto de 2014, por ejemplo, por ejemplo, el primer ministro y gasto en el personal está casi mezcó, y el coordinador del primer ministro Mike Iman está casi mezcó. Ahora, ¿por qué el gobierno está por reducir su propio gasto en el mirando con este castigo al pueblo? Con medida, tras medida, el presupuesto aquí no está diferente del presupuesto de 2014. Otro presupuesto es para calificar un presupuesto de medida, el camino del gobierno sigue corta. Por ejemplo, la fundación de los grandes, donde ahora va a querer con el primer ministro, el jefe del gobierno, que manda un señal para la comunidad, que también está dispuesto a reducir su propio gasto en el gasto exorbitante de personal para soportar. Increíble con el primer ministro. En el año 2005, con el país de Aruba bancarrota, con débito de casi 4 billones de florín, está manteniendo 124 coordinadores de servicios. Escucha bien, 124 coordinadores. El gasto en el personal de primer ministro subió de 10,6 millones de florín, mientras que corta el subsidio de los grandes, el subsidio de deportistas, para castigar al pueblo con medida, el presupuesto de primer ministro subió de 10,6 millones de florín. De hecho, la gente se compara del plan, los que estáis abierto. Esa es la idea. A verdad, es que en realidad no se hace así, el primer ministro de gabinete de la Audibur 134, estáis en el 111 coordinador, consejero del consejero de la Riba Subió. El primer ministro aquí está manteniendo 124. En su totalidad, el gobierno está aquí, tiene casi 400 coordinadores, no está justo para el pueblo que está a bordo, massacrar todo día con medida, tras medida, ante el gobierno aquí está manteniendo su postura, tiene nueve ministros, está manteniendo su postura, tiene casi 400 coordinadores de servicio, mientras quieren más, voy analizar el presupuesto aquí está, romp información, voy a sacar a pedir con el gobierno aquí lo va a seguir castigando el pueblo con medida